¿Has visto menos personas fumando en la calle? La razón es la siguiente. El pasado 15 de enero entraron en vigor diversas modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, con las que se prohíben el consumo del mismo en lugares públicos como oficinas, restaurantes, escuelas, estadios, sitios donde se encuentren niños y adolescentes o que estén marcados con la leyenda Espacio Libre de Humo. Además, limita la publicidad y la exhibición de productos de tabaco y nicotina. Estos cambios fueron aplaudidos por Tedros Adhanom, director general de la OMS. Y por organizaciones civiles que llevan años intentando frenar el consumo de tabaco y reducir las enfermedades que este produce. Aunque los cambios buscan proteger la salud de niños y jóvenes y desalentar el consumo, muchas personas y agrupaciones empresariales están en contra porque promueve el mercado ilegal. Tan solo en lo que va de la semana, la Coparmex en la Ciudad de México afirmó en un comunicado que la medida afectará a 85.000 tiendas de abarrotes en la capital, para las que hasta el 25% de sus ventas dependen del tabaco. Otras organizaciones, como el Consejo Coordinador Empresarial, señalaron que el nuevo reglamento es ilegal, infundado, sin fundamento jurídico ni sanitario y que no conseguirá su objetivo de evitar el consumo de tabaco. Irán Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, señaló que el reglamento excede lo marcado por la ley y se espera una gran cantidad de amparos. Una tormenta. La idea es proteger los derechos legales de las empresas que se encuentran representadas en la Cámara. Por ahora, esta y otras Cámaras Nacionales y asociaciones tienen hasta el 24 de febrero para interponer amparos contra las medidas. Según afirman especialistas, si estos casos son atraídos por la Suprema Corte de Justicia, el nuevo reglamento podría declararse inconstitucional, pues viola los artículos 4 y 14 de la Constitución. Pero, ¿qué pasa si incumples una medida del reglamento? Para quienes no respeten las áreas libres de humo, las multas pueden alcanzar los 10.300 pesos. En el caso de los establecimientos, los montos pueden alcanzar más de 400.000 pesos y si el grado de la falta es demasiado alto, podrían suspender el lugar. No obstante, cabe señalar que solo inspectores de la Secretaría de Salud o de la COFEPRIS están capacitados para realizar las sanciones. ¿Y tú, qué tan afectado te estás viendo por estas medidas? ¡Gracias!